En este documental han hecho una estadística, los científicos, hablando de la memoria, de los recuerdos. Dicen que la humanidad tiene más a recordar lo malo que lo bueno. Entonces, nosotros tenemos la costumbre en la Iglesia de que cuando llevan un cierto tiempo los pastores pastoreándonos, es de darles un recuerdo. Para que os acordéis de nosotros, queremos darles un recuerdo un poquito de oro. Necesitamos que os pongáis mirando cara a la pared como si estuvierais en el colegio, castigados. Y hemos preparado, ya os avisamos, unas balas con unas chinchetas para que cuando salgáis alguna vez de aquí de la Iglesia, no solo os acordéis del dolor, sino también de las cicatrices. Para que las cicatrices os acordáis. Así que, por favor, se veros. ¡Está blanca, ¿eh? ¡Aprende, espera, paré! ¡Venga! A la de tres, os giramos. ¡Una! ¡Espera! ¡Una y media! ¡De pie, venga! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Onempre! ¡Esta es para ti, pastora! ¡Esta es para ti, pastora! ¡Esta no es una despedida! ¡De que habas! Como siempre, abro yo que abro la pastora. Bueno, ¿qué deciros? Pues agradeceros en el corazón y en el alma por tanto cariño que he recibido de todos y de todas. Es que quiero tanto decir que no digo nada. No, yo no. Yo no, yo no. Que os quiero mucho y que os tengo en el corazón y en el alma. Que Dios os bendiga a todos. Esto tiene una condición. Si os marcháis, os quitamos los regalos. No saben lo que están diciendo. La verdad que para nosotros es una gratitud grande, muy grande, muy grande y muy grande. Nosotros somos siervos de a pie. Nosotros no somos de regalos. Pero dando gracias a Dios porque hay una iglesia cariñosa, humilde, amable y que hay Dios en el nombre de Jesús. Y decirle al hermano misiano que no nos vamos sin regalos o con regalos, no nos vamos. A ver los regalos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Alma, Chelsea! ¡El otro, el otro! ¡Abre! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡No, no, no! ¡Que no abra, que no abra! ¡No, no, no! ¡Aquí está meto! ¡Ala! 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 ¡Ay! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Está muy saco! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Ay, madre mía! ¡Mira! ¡Y un jamón! ¡Un jamón! ¡Un jamón! ¡Quieren que lo pase! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo que últimamente has perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese jamón lo tienes que compartir! ¡Ese jamón lo tienes que compartir! ¡Ese jamón lo probaremos! ¡Ya va! ¡Ya nos vais, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Arenata! ¡Este viene! ¡Arenata! ¡Arenata!